Bueno muchachos, de parte de la directiva, se le damos agradecer a todos que colaboraron, que dieron las manos, que se esforzaron para que no desperdiciemos este viaje, saquemos la mierda y dejemos venir el nombre de Alianza en el Estadio de Vieja. ¡Gracias! 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 Guayaquil, papá de Alianza, no hay más. En Lima, 30 horas de viaje causas, estamos acá. Vamos a ganar hoy día con fe, carajo. Hoy día ganamos. ¡Y de Alianza! ¡Y de Alianza! ¡Y de Alianza!